... Presenta Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de ADN, además de Noticias, Raúl Ponce de León. Gabriel Pereira, buenas noches, ¿cómo le va? Yo estoy fastidiado con el sistema político, de la forma que reacciona frente a un problema complicado. Pero por momentos la política es casi graciosa. Está todo el país hablando del tema. ¿De quién me está hablando? Del tema de Marcel, del tema del narcotraficante. Se reúnen el canciller, la vicecanciller y el presidente. Y sale y dice, no, no hablamos del tema. No hablamos, no se lo cree. Cuando se estaba haciendo, dijeron, quedó el tema ese de este muchacho. Bueno, yo le decía, el fastidio por lo mal que reacciona el sistema político. Porque frente a un hecho consumado, un error, que sin duda es un error, porque con los antecedentes que tenía, darle pasaporte, no había forma, no se justifica demasiado. ¿Por qué no reconocer eso como punto de partida? ¿No? Es la gran Zendik. La gran Zendik, exactamente. Se lo reconoció. Y Jehová lo decía en el tema recién. Fue claro el procedimiento. Pero que sigue negando que se metió la pata hasta el cuadril con esto. El gobierno se refugia en que se ajustó a derecho, bien. Porque además, llama la atención que hay un decreto que el gobierno lo va a cambiar. Y los que pusieron el decreto ese, que es el Frente Amplio, no protestan. No dicen, no, me cambia este decreto que creímos que era bueno. Vamos. Pero que esté ajustado a derecho, no quita que hay mecanismos, cuando usted tiene duda de la procedencia, si darlo o no, porque la policía tenía datos que este era un narco pesado. Total. ¿Por qué no? No, la foto salió mal, va a tener que volver a tomársela. Y se gana unos días. O la huella, hoy escuchaba, Amato era el exdirector, el espectador, y decía eso. Hay mecanismos donde usted, ante la duda, puede, en fin, regular los tiempos. Raúl, cuando se manejan estas informaciones de inteligencia, que son reservadas, que a veces no las conoce otro organismo del Estado. Yo ponía el ejemplo de las Torres Gemelas, que después se reconoció que la CIA manejaba información, no se la pasó a la Agencia de Seguridad Nacional, y al final, ¿no? Decir, bueno, ¿saben qué? Si la policía lo manejaba, no nos comunicamos, no comunicamos a Cancillería, le hubiéramos comunicado a Cancillería, ¿lo hubieran hecho? Bueno, no sería la primera vez que el gobierno viola una ley, o hace un bypass, el embajador en Emiratos Álvarez les dijo, aguanten esto, vamos a ver si aguantamos un poco esto. Después está el episodio de Balbi reuniéndose con Cancillería. Con la vicecandidata que ha dicho que no, que no, que simplemente le preguntó... Primero dijo que no se había reunido, ni había tenido contacto. No lo dijo públicamente, pero lo dijo en privado. Cuando se le preguntó, el periodista le preguntó, dijo que no, se había reunido. Y ahora reconoció que sí. Ahora que sí, pero que no ha hablado del tema. Bueno, le preguntaron cuándo iba la valija diplomática con los pasaportes para Emiratos Árabes, ¿no? De eso dijo que sí, que lo único que le había preguntado a Balbi es cuándo iba. Sí. Y eso genera suspicacia, bueno, están haciendo favores a un arco. Yo, la verdad, que no hay ningún elemento para pensar que el gobierno actuó a propósito con este asunto. Pero vamos a ver un take que hicimos para el informativo de Beto Noticias. De en qué se va a convertir seguro la sesión del lunes de la interpelación a Agustillo y a Heber. En las discusiones previas a la interpelación que el Frente Amplio hará a los ministros de Interior y Exteriores por la concesión de un pasaporte del narcotraficante Marcel Marcet, se advierte que gobierno y oposición se pasarán cuentas. Uno, por este narco de nueva generación al que se le concedió un pasaporte en medio de una polémica. Y otro, por la fuga ocurrida durante el gobierno pasado del capo de la mafia calabresa Rocco Morabito. Fíjese que son casos, de alguna forma, gemelos, ¿no? Son narcotraficantes con profusos prontuarios que eluden la acción de la justicia. Se advierte que habrá una competencia discursiva acerca de entre quién actuó peor en cada caso. Podemos repasar y comparar uno y otro periplo de estos dos capos mafiosos. Entre las suspicacias que rodean el pasaporte que se le concedió a Marcet, está que en ese momento la policía de Uruguay y la DEA americana estaban investigando al grupo Marcet. Por otra parte, el embajador de Uruguay en Dubái, Álvaro Seriani, pidió que se tomara más tiempo para darle el pasaporte, algo que no ocurrió. Por su parte, la senadora paraguaya de Siremasi informó que en mayo de 2021, Uruguay le informó a Argentina, Brasil y a Paraguay que se estaba investigando a Marcet. Sin embargo, seis meses después, Uruguay le dio el pasaporte al narco. El decreto de 2014, en el cual el gobierno funda la concesión del pasaporte a Marcet, dice que no se dará curso a ninguna solicitud de pasaporte sin la comparecencia personal del interesado, algo que no se cumplió. La número 2 de Cancillería, Carolina H., se reunió con el abogado de Marcet, Alejandro Balbi, agregando más elementos de suspicacia a este asunto. El abogado, además, la menciona en un mensaje que envió hacia Dubái, donde pedía por su defendida. El caso de la fuga de Moravito no está menos rodeado de suspicacias y sospechas. En junio de 2019, el capo mafioso italiano esperaba su extradición a Brasil en cárcel central y escapó por la azotea. Ningún guardia notó el boquete hasta horas después de la fuga. El protocolo de seguridad de la cárcel dice que las celdas debían estar cerradas con candado, pero estaban abiertas. Las cámaras de seguridad de la cárcel no funcionaban. Las imágenes de las cámaras externas recién se visualizaron nueve horas después de la fuga. Desde junio de 2018, Inteligencia tenía información de que Moravito pensaba fugarse por el techo de un supermercado. Un año después, así ocurrió. Hasta el momento, nadie fue imputado directamente por la fuga del mafioso. Hay un sargento de la republicana que fue indirectamente vinculado, pero nadie. Y claro, ¿qué es lo que dice el gobierno ahora? No, lo de Moravito es peor que esto. Están jugando la competencia de quién le hizo peor, ¿no? ¿Y qué tiene que ver Moravito? Hay otras cosas. Estamos hablando de esto ahora en particular. Si usted fuera, Cristiano, sabría rezar el por mi culpa, por mi gravísima culpa, cosa que los gobiernos no hacen, reconocer que le erraron en algún momento, que se les escapó, que coimearon funcionarios, que había funcionarios corruptos, que no se tomaron, en el caso de Roque Moravito. Y en este caso, que hubo allí desconexiones de línea entre el Ministerio del Interior, la Cancillería, entre distintos funcionarios, que hicieron que este hombre esté hoy fuera de la cárcel, ¿no? Lo cual es grave para el país, si uno mira lo que es toda la estructura del narco en América Latina, que cada vez se consolida más, que cada vez avanza más, que cada vez se pone más violento. La prueba está que mataron al fiscal paraguayo en sus vacaciones en Colombia, todo ligado también a todo esto. Y en vez de discutir eso, cuáles son las políticas de Estado de seguridad, terminaron discutiendo si vos tenés la culpa o la tengo yo. Esa para mí es la señal más preocupante. Todo lo que se anunció por parte de los expertos desde hace 15 años para acá, respecto a fenómenos vinculados al narco, todos ocurrieron. Todos. Hay algunos que faltan. ¿Cuál faltan? Y bueno, falta un enfrentamiento frontal con la policía a tiros, que no ha ocurrido. Falta que maten un fiscal, falta que maten un juez, falta que maten un periódico. Lo abocaste de algún lado, ¿no? Sí, pero lo que digo, va a terminar exactamente probable que pase. Falta de madurez en el sistema político. Ahora estamos lidiando, ya no con los líderes de estas bandas barriales que tenemos acá. Estamos lidiando con pesos pesados. Y la primera señal que da el sistema político es esta. ¿Sabe lo que pasa, Pereira? Para mí, lo que ocurre es que ya empezó la campaña electoral. No está claro dicho por las partes. Pero ya está cada hecho, cada declaración, cada actitud, tiene que ver con la postura política de cara al 2024. Eso es lo terrible. Y queda mucho tiempo. El gobierno no llegó, creo que todavía está llegando ahora a la mitad del periodo, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ahora, estamos por cumplir el primero de septiembre la mitad del periodo. Una época que se naturalizaba que en la frontera las campañas electorales las bancaba el contrabando. Y era muy popular, ¿no? ¿Qué esperamos un día? No, esperemos que esto no, pero que el sistema político tenga la madurez para decir, bueno, bajemos la pelota al piso, reconozcamos los errores y miremos hacia adelante y dejemos la campaña para el 2024, pero implementemos políticas de Estado donde toda la discusión que se dio por la camiseta celeste en el plan PISA, la discusión, el desgaste y los medios que nos hacemos también eco de toda esa discusión. Se ha perdido muchas cosas, pero sobre todo se ha perdido la vergüenza, me parece, Raúl. Sí, el rumbo seguro, ¿no? Este, en algunas cosas. Este es un tema muy grave. Después, no. Fíjese, se había dicho, ¿cómo? ¿Cómo la delincuencia común va a afectar la institucionalidad de un país? Sí, sí, sí. Mirá, mirá están en el Senado hablando de un muchacho que tiene más plata que todos. En cuanto a las posturas, es como aquel tango. Hoy un juramento, mañana una traición, ¿no? Lo que ayer yo mantenía como una cosa así, sólida, hoy la cambio y justifico lo que era antes injustificable, ¿no? Cuando era oposición. Te agradezco. Bueno, lo mismo, cuídese y ojalá que el lunes, es decir, la próxima semana cuando nos juntemos, haya habido algo productivo, bajar la pelota al piso, reconocer los errores y establecer alguna política de acuerdo básico, ¿no? Y deje los zapatitos y el pasto. Y el pasto. Les agradezco que nos hayan acompañado, les esperamos el semana que viene. Que pase bien. Que pase bien. Presentó Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Gracias. 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 Gracias.